¿Qué es el mayor partido de la oposición? Hay miembros de la organización, particularmente en Guayas, donde se acaba de tomar en los últimos días una decisión o una postura importante por parte de nuestra estructura provincial y cartonal, que han de alguna manera manifestado su apoyo a esta idea que no es sino hasta el momento una posibilidad. No es algo cierto por una razón, porque los procesos dentro del decreto tienen dos instancias. La primera es la instancia provincial que tiene que reunirse en una sesión donde debe estar en el Consejo Nacional Electoral. Ahí se toma una votación que se eleva a la Asamblea Nacional. ¿Y todo eso cuándo? Es decir, ¿cuándo esa posibilidad se convertirá en una certeza o se descartará? A ver, la próxima semana debe sesionar la directiva o la estructura provincial de Creo, que también obviamente está relacionada con la estructura cantonal. Esa sesión local, que va a suceder no solamente en Guayas, sino en las 24 provincias del Ecuador, cada provincia tiene su sesión, resuelve en primera instancia, si se quiere, una posición. ¿Y la instancia definitiva es cuándo? La instancia definitiva es el 19 de octubre en una Asamblea que nosotros vamos a tener en la capital de la República, en Quito, en Pichincha, donde vamos a tener nuestra Asamblea Nacional. Y ahí todas estas posturas resueltas a los ámbitos provinciales llegan a esta Asamblea y la Asamblea lo que hace es ratifica, confirma o observa. O sea, el 19 de octubre creo tendrá ya sus candidatos en las 24 provincias. De manera formal y oficial, evidentemente, Jorge, existen algunas provincias y algunos cantones donde los temas ya se han ido definiendo mucho más rápido. Es decir, ejemplo, Quito. ¿Por qué? Porque la estructura de Quito y la estructura de Pichincha unificaron criterios y lo que van a plantear es que Juan Carlos Solínez se ha ratificado como el candidato único de Creo para las elecciones de Quito. Es decir, en Quito ustedes descartan ya cualquier alianza. Yo creo que las alianzas son importantes, lo hemos llevado adelante en varios procesos, Jorge, en varios cantones del Ecuador que se van a hacer públicos muy pronto cuando se formalice. En Quito no hemos sido ajenos a la posibilidad del diálogo. Hemos llevado con varias personas, varias tendencias, varios frentes políticos, pero la política es así. En ocasiones se puede cuajar una alianza, como lo hicimos para la candidatura de Guillermo Lazo, con 50 alianzas, con 50 movimientos diferentes en todo el Ecuador. Pero en este caso la opinión de la base y la estructura de Creo en Pichincha y en Quito es que el gasto debe ser Juan Carlos Solínez. ¿Y en el caso de Guaya se renovará la alianza con Jaime Nebot? La estructura cantonal y provincial nos hicieron conocer a nosotros al ámbito nacional la semana anterior que lo que ellos van a presentar el 19 de octubre es la propuesta, la moción de que Creo tenga candidatos propios en todos los puestos de elección popular en la provincia, incluyendo concejal para la ciudad de Guayaquil, candidato alcalde para la ciudad de Guayaquil, y puesto pues prefecto o prefecta, y ese prefecto es prefectada. Así que ese es el camino de política que se le va a presentar a la asamblea nacional el 19 de octubre por parte de Guayaquil y Guayaquil. ¿No es una posición, ingeniero, un poco soberbia? Creo ha tenido, tuvo el segundo puesto nacional y por lo tanto somos fuertes por nosotros mismos, no necesitamos alianza, y vamos, aunque al irnos, beneficiemos a otras candidaturas, a otros sectores políticos al dividir a la oposición. A ver, hagamos el análisis de los dos lugares que hemos hablado en esta entrevista, Quito, Guayaquil, Guayaquil y Pichincha. ¿Qué pasó en la provincia de Guayaquil después de las últimas elecciones? Porque yo creo que es importante recordar esto para tener una evaluación de la cultura y del ambiente en el cual se han desarrollado los elementos o los sucesos políticos. Después de las elecciones del 17 de febrero del 2013, cuando Guillermo Horacio tuvo un cuarto de la votación y creo que realizó con fuerza en el panorama político-electoral, con solamente un año y un mes de vida, las declaraciones del alcalde Nebot, el representante principal o líder del Partido Social Cristiano, fueron que no habrían alianzas ni acuerdos con Creo para las siguientes elecciones. Esta fue una decisión que el propio alcalde hizo pública a pocos días o semanas del 17 de febrero. Así que ante una situación como esa, donde uno de los actores en la provincia raya la cancha de entrada, como la ha hecho, y que tiene todo su derecho si eso es fina. Claro, o sea, lo que usted me está diciendo es que con Nebot, con Madera de Guerrero, ni han conversado, creo no ha hablado. Para fines de una alianza y de un acuerdo, no ha habido un diálogo entre quienes, en mi opinión, deberían ser quienes dialoguen de estos temas importantes. No, no, no. Normalmente se trata de Nebot y Nebot. ¿Ni habrá ese diálogo? ¿Perdón? ¿Ni habrá ese diálogo? Mira, yo estimo por las propias declaraciones del alcalde Nebot que no hay ningún interés. Si desde el mes de marzo se hacen declaraciones de ese tipo, ¿qué es lo que creo tenía que hacer? Y es lo que hizo. Desde febrero hasta la fecha, trabajar en todos los cantones del Ecuador para preparar en su cuadro para participación electoral. Ya, y en el caso de Pichincha, ¿no hay ninguna posibilidad de alianza o de algún tipo de entendimiento con Suma? Hemos tenido diálogos, no lo voy a desconocer porque yo no creo que tiene nada de malo el conversar, el platicar, el dialogar. Eso es parte de la acción política, pero digamos, no hemos podido de alguna manera llegar a un punto de acuerdo en estas discusiones. Y por supuesto, cada movimiento político tiene el derecho de tener sus propias aspiraciones. Eso es lo que hemos visto nosotros en el panorama político. Y bueno, no podemos decir que no intentamos generar ese diálogo, pero la política es así. En el diálogo político a veces se llega a un acuerdo, a veces no. O sea, lo que me dice es con Suma tampoco hay acuerdo, no habrá nada, ningún entendimiento. Yo creo que a estas alturas, creo, me imagino, como los demás partidos políticos, pondrán sus propios candidatos. Y bueno, cada organización tendrá que caminar su ruta y nuestro objetivo es seguir creciendo. Esta es la primera ocasión que creo participar en unas elecciones seccionales. Y digamos, todo voto que consigamos en un ambiente electoral, cada espacio que podamos ocupar, será un espacio más que antes no teníamos porque nuestro antecedente es cero, porque nunca antes hemos participado en seccionales. A medias, porque la gente se acuerda, por lo menos la gente informada de estos temas, que ustedes tuvieron 23% en la última elección. Y ese como que es el piso que tendrá, creo, en las próximas. Si en las elecciones de febrero, creo, no tiene promediante un 23% nacional, se consideraría un fracaso y un retroceso con miras a las elecciones del 17. Bueno, mira, yo no creo que necesariamente sucede así. Temos un ejemplo, ¿no? Yo estoy seguro que si Jaime Nemo gana las elecciones ahora en Guayaquil, no verdad, se dirá, mira, el resultado de las elecciones parlamentarias, donde en Guayaquil y en Guayaquil el resultado fue 16 gobiernos, 4 madera de guerrero, Partido Social Cristiano. Bueno, si ahora el resultado de voto es distinto, yo creo que se comprobaría, por ejemplo, que cada elección tiene una realidad diferente y que cada candidato es responsable de su propia votación. A medias, ingeniero, porque el Partido Social Cristiano evidentemente ya está en su fase de declive. En cambio, creo, se supondría que está en una etapa de ascenso. Y si en vez de seguir subiendo, baja, sonaría bastante mal. Bueno, primero, muchas gracias por ese análisis. Dije que parecería que esté en ascenso, no lo aseguré. Bueno, ok, en todo caso, lo tomo como algo positivo, que me alegra escucharlo. Yo creo que nosotros no tenemos ni piso ni techo. Yo creo que el 23%, o entre el 23 y el 25, es un resultado que lo obtuvo Guillermo Lazo. Y para mí aquí queda claro algo que es fundamental, Jorge. Nosotros no podemos llegar a las elecciones del 2017, en las cuales Guillermo Lazo va a ser presidente de los ecuatorianos, con una situación similar a la que tuvimos en las elecciones pasadas, donde no teníamos ni un solo presidente de junta parroquial, ni un solo concejal, ni un solo alcalde. Es decir, no teníamos esa estructura. Por supuesto que el objetivo es ganarlo todo, Jorge. Si uno no tiene esa actitud, ¿para qué entra en una competencia? Sin embargo, cualquier resultado que nosotros tengamos va a ser mejor para fines del 2017, desde los que vivimos en el 2013, donde no teníamos realmente ese apoyo de esos espacios políticos. Y así, muy realistamente, o todo lo realistamente que la política permite, ¿a cuántos, primero, qué porcentaje de votos aspiran a tener en las próximas elecciones? ¿Y qué número de alcaldes, o de prefectos, o de concejales en el país? Me parece que es tan difícil como predecir cuál va a ser el resultado de Ecuador-Uruguay en pocas horas. Bueno, pero uno puede aspirar que el Ecuador gane 2 a 0. Entonces, ¿a cuánto aspira obtener, creo? Yo creo que esa es una pregunta muy complicada, muy complicada. Y lo digo por qué, porque creo que está tomando decisiones que en algunos casos son muy duros, o muy duras. ¿A qué me refiero? Hay espacios donde nosotros podríamos, quizás, por ejemplo, poner o apoyar a gente que es muy fuerte y que ganaría. Pero estamos tratando de poner una balanza, Jorge, honestamente. ¿Qué es lo que le conviene a, creo, no solamente para estas elecciones seccionales, sino para construir en el mediano y largo plazo? Y en algunos lugares estamos privilegiando el proceso a el resultado inmediato. Es decir, en algunos lugares donde podamos ganar inmediatamente lo estamos haciendo, pero en otros estamos privilegiando nuevos cuadros, así sepamos que esos cuadros no ganan ahorita, pero construyen después. Eso hace que sea muy difícil para mí estimar, mira, cuántas prefecturas, cuántas alcaldías. Lo que sí yo puedo decirle al Ecuador y a la República es que nuestra actitud es 100% vamos con todo a ganar todo. Y esa tiene que ser la actitud de creo, y esa es la actitud de yo. Y para ese vamos con todo que usted anuncia, participará Guillermo Lazo, será activo en la próxima campaña. Le pregunto esto porque desde que fue candidato presidencial hasta ahora como que su perfil ha sido sorprendentemente bajo. Sus partidarios dirían que decepcionantemente bajo. Yo creo que lo primero que hay que anotar es que entre los meses de febrero y desde el mes de febrero hasta el mes de julio, fueron casi cinco meses en los cuales Guillermo Lazo, producto de un accidente que estuvo fuera del Ecuador, estuvo tratando de recuperarse de un tema bastante serio, que él ya lo comunicó al país. ¿Y se ha recuperado bien? ¿Participará en la próxima campaña? Sí, acabamos de iniciar hace dos semanas una gira por el Ecuador, creo ha hecho tres días por el Ecuador, las dos primeras en eso, debo de reconocerlo, Guillermo Lazo estuvo ausente de esas dos gira. Es cierto eso. ¿Por qué se dio esta ausencia? Bueno, por un tema de salud, un tema imprevisto. Sí, ya está claro, pero por eso le pregunto de la próxima campaña. Sí, mira, acabamos de estar la semana anterior en Ibarra, en Otavalo, estuvimos en Carchipulcán, Guillermo Lazo estuvo presente. Es decir, él está ahorita recorriendo esta gira nacional, lo viste en los cantones, porque es evidente que el gran atractivo, la imagen de creo, con alguien que obtuvo ese caudal de dos millones de votos, y que hoy en las encuestas, mirando para el 17, está como la gran figura electoral, y eso lo dicen los números que estamos viendo a la votación. Sí, por eso era mi pregunta, porque sin lazo no hay creo, o no se lo vea creo, y eso es lo que ha pasado desde entonces. Pero, en fin, gracias por haber estado hoy en la República, Ingeniero Monge, buenos días. Gracias, Jorge. Gracias a usted, el Ingeniero César Monge, es el director nacional de, creo, el movimiento cuyo líder, cuya cabeza visible es Guillermo Lazo.